Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, dijo no se va a poder cerrar, no vamos a poder mandar a la gente a la casa. Suárez defiende su estrategia de apertura y conciencia ciudadana para enfrentar la pandemia. Asegura que la reforma judicial de Alberto es inoportuna. Hoy el presidente Alberto Fernández se va a reunir vía Zoom con los gobernadores para ver cómo seguirá después del 30 la cuarentena en la República Argentina. A esta hora de la mañana, finalmente vamos a poder tener la palabra de Luis Pedernera para saber qué pasa con el acuerdo paritario de los empleados vitivinícolas. Ahí está nuestro compañero, el señor Raúl Gerardo Vásquez. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. Es así, acá estamos con Luis Pedernera, que es el secretario de Acción Social de PSOEV a nivel nacional, porque ya llegaron a un acuerdo hasta paritaria. Por ahí el título es tan inmenso que por ahí se cree que puede ser así, por eso lo vamos a preguntar a él, de este aumento que consiguieron para la vitivinícultura, que tiene que ver con un 40,6%, me parece, 40,5%. De esto nos va a hablar Luis Pedernera, que lo tengo acá. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. Buen día, Kitty. ¿Cómo andamos? Bueno, luego de varias centros virtuales que estuvieron justamente con las partes del Ministerio del Trabajo de la Nación y también algunos empresarios, llegaron a un acuerdo de este aumento del 40,5%? Sí, exacto. Es un 40,5% cuando termine el acuerdo que es en febrero. Pero sí es lo que cerramos a febrero del año que viene. A ver, contame, ¿cómo queda en la jera salarial este aumento? Bueno, yo te comento. Nosotros siempre hablamos iniciales. Yo te voy a hablar de bodega. Estamos terminando el convenio de viña, porque lo tenemos que presentar mañana con las cámaras en el Ministerio del Trabajo. De todas maneras, el porcentaje es el mismo para viña y para bodega. Lo que pasa es que los iniciales son distintos. Es un 10% a partir de julio, que sería una parte del acuerdo presidencial. Y en agosto, en el 9,44. Y en agosto arrancó una nueva recuperativa de 3.000 pesos. Agosto, septiembre, octubre. En noviembre, 3.800. A enero. Y en febrero, 4.300. Eso haría 40% de los subsidiarios que habría tenido aún. Que sería de un 4,22, 23, 29. Que eso va, como una suma fija, ¿no? La suma negativa va aumentando porcentualmente a la par del sueldo, ¿no? Ahí quedaría en febrero. Sí, para que la gente se haya tomando una idea. El sueldo básico, básico, ¿cuánto sería? De ahí arrancamos hacia arriba. Y el sueldo básico va a quedar en julio, el inicial, en 23.000 pesos. Y en agosto, 24.500. ¿Es que eso? Sí. Y de ahí los 3.000 pesos y los 3.800 iban a terminar con los 4.300. Es como se dice el título, ¿es el mejor arreglo que hubo a nivel nacional con el tema de aumento paritario? Sí, en realidad por el porcentaje, pero no por la plata. No es lo mismo, me dicen, si nosotros, me dicen, por ejemplo, petrolero, estación de servicio, comercio en soldado, un 20, un 22, un 18, un 25. Pero no es lo mismo el 20% de 19.000 pesos que el 20% de 40.000. Esa es la diferencia, nosotros tenemos los sueldos muy bajos y no hay forma de que nos podamos levantar. No hay forma de que nos podamos levantar. Ahí ha habido un preacuerdo con las cámaras de empezar a modificar la escala, que es lo que nos puede mejorar un poco el sueldo, que es ahora a partir de que terminemos con la presentación del acuerdo salarial. Claro, el día de que la escala salarial es la más baja del contexto nacional. Sí, es la más baja, es la más baja, indudablemente. Que eso no lo dicen los medios, pero es así. Es una de las más bajas de la actividad privada. Una actividad de las que mejor le ha ido en la pandemia. Esto ya rige tanto para el empleo de bodega como para el empleo de viña. Exacto, sí, sí. Igual, el mismo porcentaje. Ya cobran con remuneración, ahora el mes que viene, o este mes que finaliza, agosto con remuneración de medio de julio. Exacto, sí, sí, sí. Julio y agosto, los que cobran el mes de agosto, que alcancen a cobrar el mes de agosto, van a cobrar los dos retroactivos. Bueno, no sé si te estoy dando alguna consulta, Hugo, que es de Hugo Lomarty. Hugo, te escucha Luis. ¿Cómo te va, Luis? Qué gusto saludarte. Buen día. Hola, Hugo, buen día. ¿Cómo te va? Bien. Más o menos, ¿a qué cantidad de empleados de bodegas y obreros de viña alcanza este aumento? Y nosotros hoy tenemos declarado aproximadamente entre 27 y 28 mil afiliados. Yo lo saco por la obra social. Cada sindicato tiene su jurisdicción y todo lo demás. Pero eso es lo que tenemos declarado nosotros hoy aproximadamente. Hoy se puede aumentar un poco, ponen a ver, más de 30, 30 mil, ¿no? Por la poda y la atada, pero es una parte del ciclo. Cuando recién decías, hay montos no remunerativos que se van a adicionar a este acuerdo paritario. ¿Qué significa eso? Que son montos que no tienen descuento, que no tienen descuento, le va el neto al bolsillo del trabajador. Y respecto al acuerdo paritario que habían obtenido en el último arreglo, ¿este es superador? Y mejoramos, sí, mejoramos mucho porque el porcentaje que logramos meter en julio, las cámaras lo querían meter en agosto y el otro en octubre. Y lo terminamos colocando en julio y agosto, que es lo que realmente va a levantar la escala, que es el porcentaje que va a escala. Solo se, también dijiste el refrigerio, nombraste por ahí que han mejorado ese monto. Digo, ¿solo se trata de la parte salarial o hay otros aspectos que también se ponen en consideración en la paritaria? No, netamente salarial, salarial. ¿Y cómo han estado trabajando durante la pandemia? Digo, ¿han sufrido algún recorte de sueldo? ¿Han habido empleados que se quedaron sin trabajo? ¿Cómo está el escenario ese? No, al contrario, Hugo. Hay bodegas que están trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. Sábado, domingo, feriado, están trabajando las 24 horas. ¿Y los controles hay? Bueno, lo hemos hablado en otra oportunidad, en algunos establecimientos fue el lugar donde se generaron casos de COVID. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Más que todo en bodegas, donde se dio. ¿Cómo han llevado adelante el tema de las inspecciones, los controles a partir de esos casos? Porque había denuncias de empleados que decían, no contamos con los insumos, las medidas sanitarias para poder trabajar. Sí, no, pero a partir de ahí se empezó a hacer algunas inspecciones. No tenemos inspectores de la subsecretaría cuando nosotros los requerimos. Hay que pedirlo con anterioridad a un tema que, bueno, ya lo venimos denunciando hace mucho. Vos sabés que con esto del aumento, yo he tenido la oportunidad de recibir mensajes de algunos productores, pequeños productores, que dicen, está bárbaro que al empleado se le mejore la escala salarial porque lo merecen y porque estamos en una situación en que hoy la plata prácticamente no alcanza para nada. Pero también ellos se ven perjudicados por el precio del vino y cómo se lo pagan. Dice, acá también debería tenerse en cuenta esa situación. Sé que no le corresponde al sindicato, pero digo, es una cuestión por allí que también el productor a la hora de pagar se le complica. Y es muy probable que sí, Hugo, pero yo te digo, es una cuestión netamente empresaria. Sí. De todas maneras, de todas maneras, no sé si vos te acordás que yo se los comenté cuando comenzó la pandemia, el acuerdo este que hizo las cámaras de empresarias con el gobernador, ¿te acordás vos? Sí. Sí, lo contaste. Nosotros podríamos colaborar y por ahí, si nosotros fuésemos parte de esto, de la decisión, ¿no es cierto?, de cuando toman decisiones las cámaras de empresarias, y por ahí nosotros podríamos colaborar, pero nunca nos invitan a participar, ¿viste? Y el otro tema es que cuando les va muy bien a la gente le sigue yendo igual. Claro, ese es el tema. Cuando al productor les va bien, por ahí no le reconoce al empleado, ¿eso querés decir? Exactamente. En tiempos de crisis sí se acuerdan de que les va mal. Exacto. Cuando les va bien, por ahí cambian la camioneta, hacen otras cosas y se olvidan del empleado. Totalmente. ¿Decís que no los han llamado nunca al diálogo desde el gobierno? No, para tratar justamente esto. Sabemos, ¿no es cierto?, que el productor gana muy poco, pero si vos querés ir a comprar una botella de vino, encontrarás una botella menos de 100, 110, 120 pesos para arriba. El tema está en la cadena de comercialización. En la cadena de comercialización, no sé dónde estás, pero acordate que cuando empezó a faltar vino, las mismas cámaras empresarias, pueden ser más grandes, más chicas o fraccionadoras o no, trajeron vino de Chile. Y habiendo vino acá. Entonces es una cuestión empresaria. Sí. ¿Esto cuándo se va a homologar, Luis? Luis, y nosotros estamos haciendo la presentación hoy, entre hoy y mañana, y nos han prometido del Ministerio de Trabajo que van a tratar de hacer lo más ágil que se pueda, pero no creo que menos de un mes con siendo con mucha ayuda, con mucho molestar al Ministerio. Luis, ¿y esto era lo que ustedes estaban pidiendo para el acuerdo o se pusieron finalmente, las partes, en condiciones de firmar esto? ¿Qué es lo que reclamaban en un principio ustedes o qué pedían? No, nosotros pedíamos un poco más de plata hoy al trabajador. Es por eso que aparecen todos estos no remunerativos. Nosotros lo que necesitamos hoy es que le llegue la plata a los compañeros, al bolsillo. Tuvimos que bajar de las propuestas, tuvimos que bajar 6 puntos, 7. Vos decís, por ahí los medios titulan como que es el mejor arreglo, ¿es más el título lo que vende a lo que realmente le va a llegar al empleado? No es un mal acuerdo, no es un mal de acuerdo teniendo en cuenta que la pandemia, nosotros somos una actividad que tenemos trabajadores y dirigentes repartidos en todo el país. Nos costó muy mucho cerrar esta paritaria, pero entendíamos o creíamos que merecíamos un poco más, o que merecían los trabajadores, ¿sabes por qué un reconocimiento? ¿Por qué? Porque han trabajado durante toda la pandemia, tenemos compañeros infectados, la familia de los compañeros infectados, pero bueno, a la hora del balance, ¿no es cierto?, de la hora de reconocer que cómo reconocer a un trabajador con el sueldo, no hay otra forma que vos le digas que bueno, que el mejor con eso no come. ¿Entendés? La hora de definir era en el sueldo, y bueno, no fue lo que nosotros creímos o lo que pensábamos. ¿No recibieron ningún bono extra durante la pandemia los empleados por parte de los empresarios? Son muy pocos los que los recibieron, más que todos los que están fraccionando, esto que fraccionan, que te decía yo, tres turnos de ocho horas diarias, todos los días, pero son muy poquitos contaditos con la mano. Luis, te pregunto, porque siempre hablamos con referentes de algunas entidades que nuclean a productores, ¿es tan delicada la situación que atraviesa el sector? Y sí, sí, si vos lo mirás, es así, pero bueno, existe el cooperativismo, existen un montón de herramientas, un montón de cosas que deberían mejorar la situación, porque esto es una discusión entre empresarios nada más, el que compra, el que vende, es así. ¿Y la intervención del Estado para equilibrar los precios, bueno, la creación del banco de vinos, esto cómo lo ves vos? Y yo hasta que no lo vea funcionar, te digo la verdad, ya en la actividad son muy pocas las cosas que creo. No sé si era funcionar, acuérdate que sacaron el famoso acuerdo, el convenio para la venta de vino y todo, no sé, hizo un contrato de vino que apareció, porque era muy leonino, porque era muy dañino, porque no le componían una parte, pero no se hizo ningún, no acuerdo de eso, ningún convenio. ¿Ese proyecto que presentó Mansur, estoy acertado en eso? Correcto. Claro, que era el contrato del productor con el bodeguero, que se firmara. Ah, decís que eso nunca se puso en funcionamiento. Yo creo que no. Claro, porque el bodeguero termina diciéndole, bueno, si no aceptás las condiciones, llévalo a otro lado. Claro, y que no lo ofrecieron. No tienen opciones, entonces tienen que quedar sujetos a arreglar a lo que le ofrece el bodeguero. El bodeguero, exacto. No soy un especialista, pero digo, lo estoy imaginando mientras hablo con vos. En sentido común, es así, es así. Bueno, Luis, la noticia entonces, más allá de que por ahí no sea lo mejor, pero viene bien un incremento que va a ser de manera escalonada. Y una vez que llegue febrero, ¿ahí se sentarán nuevamente para arreglar lo que viene a futuro? Sí, el compromiso es sentarnos en enero, febrero, cosa que no se atrase el acuerdo como pasó ahora, justamente por la pandemia. No sé cómo ir a seguir esto, que no se le ve día a día, uno cree que mañana se mejora y cada vez va peor. No sé cómo ir a seguir esta pandemia y en qué condiciones, pero yo estimo de que el fin de enero, los primeros días de febrero, ya nos vamos a estar sentando, vamos a estar pidiendo para que no nos pase lo que nos pasó este año. ¿Y ha quedado contemplado un punto de algún bono de fin de año también o eso no? Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Los contratistas, me preguntan, ¿están contemplados en este arreglo o no tienen nada que ver? No, los contratistas tienen un convenio distinto. Aparte. Un gremio distinto, claro. Está bien. Bueno, Luis, te agradecemos mucho la atención y siempre es un gusto poder charlar con vos. No, gracias a vos, Hugo, y al Kitty, que siempre hace guardia acá. Esa fue esto mentiroso, ¿eh? Claro, te lo digo ahí en el aire, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Quedó de venir el martes a las nueve y media de la mañana, después quedó de venir a las once, y viste. Sí, que se asustó. Se asustó por algunas noticias que se dieron a conocer, se asustó. Bueno, yo voy a decir, ya que aprovechás el aire vos, yo también voy a aprovechar el aire. Algún día atendeme a mí también el teléfono, no solo al Kitty. No te tengo agendado, Hugo. Bueno, agendame, te voy a pasar mi número por privado. Pasame tu número por privado, agendó, y ayer te digo, tengo más de 20 llamados, número privado. No, no, yo llamo con el nube, yo no llamo privado. No sé quién es, pero no lo atiendo los números privados. Bueno, Luis, que la pases lindo. Dale, Hugo, un abrazo. Muchas gracias por permitirme llegar a tu audiencia. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Excelente, Kitty. Bueno, nos reencontré otro momento y ahora déjeme desayunar acá tranquilo. Ah, se queda desayunar. ¿Usted dónde va a desayunar? Acabo de gentilmente, ofrecen. Bueno, un abrazo al doctor Tolosa que también nos escucha siempre. Un abrazo para él, lo voy a incorporar a mi equipo de trabajo cuando llegue a ser político. Chau, hasta cualquier momento. Gracias. Raúl Gerardo Vázquez, desde Exteriores contándonos, bueno, con Luis Pedernera del acuerdo paritario para los empleados de bodegas y obreros de viña. 10 de la mañana, 19 minutos. Venimos atrasados, pero porque se desacomodó todo a partir del inicio del programa. Hugo Videla tiene una muy linda nota. Después de la pausa, breve pausa, y nos metemos en el capítulo deportivo. ¡Gracias!